Bailecito De Córdoba he venido, alma del norte Traigo música del sol y la tierra, alegría de los pobres Eso Me gusta coquear y cantar carnavalitos Por el cara, por mamarca o mamarca, compartir el pan y el vino No me olvido de las fiestas, no de mis hermanos Canto y baile que siempre hay que pensar Si trabajas todo el año Por cerros, valles, cunas, ríos y pampas Chacareras, abajatos, bailecitos Alma del pueblo que canta Bueno Yo ando abriendo caminos, soy andariego Cuando encuentro luz, amor, música, hermanos Ay, nomás paro y me quedo Esta coclita es para vos, para entibiarte Corazón que anda sol y tiene frío Necesita quien le cante Yo también ando solo, negra y tengo donde Rancho lindo para amar y ser amado Cuando el cielo entre las flores Por cerros, valles, cunas, ríos y pampas Chacareras, abajatos, bailecitos Alma del pueblo que canta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias por los aplausos